Tengo este legendario y tengo este exótico de la próxima temporada 13. Os los podría dar, pero de cualquier modo probablemente estén reciclados. Vale, vamos a calmarnos. Bueno, soy TheWildGamer y hoy vamos a hablar sobre el reciclaje. Tomad esto, como os digo, probablemente estén reciclados. Las pruebas de Osiris han vuelto. Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa, un pase impecable a alguna de las armas, lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros. No utilizan trucos ni cheats y tienen más de 9500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trollscore. He leído alguna de ellas y, hacedme caso, están contentos con sus servicios porque lo hacen bien. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Si os enteráis ahora, tendréis un descuento de 5€ en el pase impecable de las pruebas de Osiris. Link en la descripción. El tema del que vamos a hablar es serio, pero antes de nada quiero reaccionar con vosotros a este vídeo. O sea, es un pequeño trailer de la temporada 13, pero parodia. Y es que me parece que la clava demasiado. O sea, vamos a verlo. No sé si puede llegar a asaltar copyright por si ha usado alguna música que tenga copyright o lo que sea, pero ahí lo tenemos. Antes que nada, vuelves a haber caído. También Sepix Prime. Es decir, dos asaltos que ya teníamos desde hace 7 años. Obviamente los veteranos queremos volver a jugarlos, pero hey, al fin y al cabo, contenido reciclado. No sabemos nada nuevo todavía. Palindromo también. Es uno de los favoritos de Destiny 1, pero al fin y al cabo, palindromo, ¿vale? Reciclado también. Lo que mola es que pone todo escenas en las que estás congelado en PvP, o sea, muy realista. Y luego otro par de armas que también vuelve. El precio sombrío, de hecho, ya había vuelto una vez en Destiny 1, es como que vuelve por tercera vez. Luego todas estas armas que nos comentaron el otro día. Ahora pasamos al detalle por eso, pero sí, básicamente esto es todo lo que sabemos por ahora de la temporada 13. O sea, casi todo lo que sabemos que viene es reciclado. También van a ampliar el cosmódromo y como os digo, ahora pasaremos por los detalles, pero me pareció la risa este trailer. Lo tendréis en la descripción si queréis verlo con sonido, ¿vale? Con la voz que pone narrando el trailer. Es bastante divertido. Y al final comenta esto, o sea, resérvalo ya para poder obtener un montón de cosas que usarás una vez y no volverás a usarlas. ¿Sabes? Creo que sí, o sea, más no podía clavarla. En fin, tendréis el trailer abajo en la descripción. Ahora vamos a ponernos serios. Ahora, hace meses, el año pasado, de hecho sí, el año pasado y el año pasado de Destiny también, ¿vale? El año 3, Luke Smith nos comentó que iban a haber grandes cambios, ¿vale? Nos habló sobre el depósito de contenido, cómo iba a funcionar más o menos y nos dijo, durante la temporada 13, el cosmódromo tomará cuerpo para alcanzar aproximadamente el estado en el que se encontraba en el año 1 de Destiny 1. Volverán los saltos del cosmódromo, guarida de los demonios y saber caído. Y también durante el año 4 vuelve la primera incursión de Destiny 1, cámara de cristal. Todo eso es reciclado. Como os comenté recientemente, por lo que aparecía en los planes la pizarra de Bungie, lo que os dije que se les escapó, pues habían ahí, me parece que 10 destinaciones y la mitad eran recicladas, ¿vale? Eran Venus, Marte, el acorazado y ahora no recuerdo cuál es. Básicamente, bueno, sí, estaba también la luna que también han reciclado, el cosmódromo. Sí, o sea, bastante contenido reciclado. Pero no es todo. Recientemente nos han confirmado aún más contenido reciclado. Esto es, de hecho, del último esta semana en Bungie, el de la semana pasada, en el que nos dijeron. Se han rediseñado las armaduras albor ensoñado de la ciudad onérica y sueño de la perdición de la luna. Vale, o sea, básicamente iban a regresar ese par de sets de armaduras que ya teníamos y que, de hecho, había bloqueado hace nada. O sea, toda esta armadura había caducado hace nada. Bueno, en particular la de sueño de la perdición de la luna ha caducado hace nada. O sea, prácticamente la cual fue, ¿la temporada pasada o esta misma temporada ha caducado? Pues vuelve, ¿vale? O sea, sí, es bastante impresionante. Es como que ha caducado durante una temporada. En fin, vamos a pasar directamente a la imagen, ¿vale? Aquí podéis ver todas las armaduras de las que estamos hablando, ¿vale? Y todas las armas. Todo este contenido es contenido que nos han comentado que vendrá la próxima temporada, ¿vale? Contenido reciclado. Y a eso se le suma, pues, todo lo que os he comentado de los asaltos del cosmódromo, el cosmódromo ampliado. Y por ahora, la verdad, no nos han confirmado que vaya a haber nada nuevo. Tenemos la rotación de sectores perdidos de leyenda y maestros a los cuatro sectores de la luna, lo cual estará perfecto. También nos dijeron que iban a añadir tres nuevos exóticos, ¿vale? Junto a esto. Así que eso en principio está bien, ¿vale? Pero eso es lo único nuevo que sabemos que vendrá. Bueno, en este otro esta semana en Bungie, hace unas semanas, nos comentaron. Además de las armas anteriores, ¿vale? Que dijeron seis nuevas armas de leyenda, ¿vale? Eso sí está bien. Eso vendría a ser nuevo, esperemos que sea nuevo, para asaltos, gambito y crisol. Y dice, además de las armas anteriores, los asaltos de Ocasio tendrán tres armas únicas, con la aparición de palindromo, enjambre y precio sombrío. Que eran las que habían aparecido antes en trailer, o sea, armas de destino, armas recicladas. Luego cámara de cristal, ahí están los asaltos, como os digo. Es demasiado. Porque es que hasta ahora no sabemos nada en la próxima temporada del elegido. Supuestamente se llamará temporada del elegido, por lo que nos comentó Jinsor, de eso nos podemos fiar bastante. Lo único nuevo vendrían a ser lo que os he comentado, ¿vale? De los sectores perdidos, donde podremos obtener tres nuevas piezas de armadura exótica, ¿vale? Este es el artículo donde nos detallaba eso, por si tenéis cualquier duda. Así que sí, seis nuevas armas rituales y tres nuevas armas exóticas. Esperemos que sean nuevas, ¿vale? Uno, piezas de armadura exótica. Y ponemos que tres armas exóticas de temporada, aunque probablemente regrese una, porque cada temporada regresa al menos un arma de Destiny 1. Lo cual es otro punto a añadir aquí a este vídeo sobre el reciclaje. Ahora, como os digo, probablemente no sea todo, ¿vale? Pero lo poco que nos han comentado ya sobre la próxima temporada es prácticamente todo sobre Destiny 1, eso sí. Así que decidme qué opináis al respecto. Ahora, otro tema importante que la comunidad está discutiendo actualmente y por lo cual está bastante frustrada es el contenido, ¿vale? Han retirado un montón de contenido por el que pagamos. Y no solo eso, sino contenido que era gratuito para todos aquellos New Light que tienen el juego, la versión gratuita, y que actualmente no pueden hacer casi nada. La próxima temporada, como os digo, con todo este contenido, se habrá caído el otro asalto. Probablemente sean gratuitos, teniendo en cuenta que son de Destiny 1, espero. O sea, deberían, ¿vale? Deberían ser gratuitos, pues se ampliará la cantidad de contenido gratuito que hay. No estoy seguro de si lo llegaron a confirmar en alguna entrevista o algo, si ampliarán la historia de New Light. Creo que sí llegarán a hacer algo, teniendo en cuenta que ampliarán el Cosmodrome y añadirán esos saltos. De cualquier modo, pues bueno, servirá para tener más contenido para los New Light. Y a ver con qué más nos sorprendan. O sea, muchos estamos esperando Venus, ¿vale? O que nos sorprendan con algo así, que de todos modos sería de Destiny 1 también. Pero me estoy refiriendo ahora al contenido gratis que podemos esperar. Cámara de cristal, la incursión debería ser gratis 100%, no solo porque fue de Destiny 1, sino también porque los de New Light no tienen ni una incursión actualmente para jugar gratuitamente, ¿vale? Y eso no está bien, ¿vale? Así que sí, creo que todas esas cosas tienen que hacerlas pronto. Y no solo hacerlas, sino hablar de ello, ¿vale? Porque hay un montón de gente que está esperando ese tipo de cosas y es que no sabe qué esperar realmente ni cuándo esperarlo. Así que sí, bastante tiene que decir Bungie, me parece, para tener a la comunidad al menos informada, ¿sabes? No digo ni contenta, pero al menos informada sobre un poco lo que podemos esperar. Y oye, no digo spoilear lo que va a venir, ¿vale? Pero estos temas creo que son importantes, ¿vale? La cantidad de contenido gratuito que hay ahora mismo es muy poco, ¿vale? Han retirado demasiado contenido y no solo para los jugadores gratuitos, como digo, sino para los que habían pagado por él, ¿vale? Y creo que tendría que haber algún tipo de compensación, ¿vale? Tengo la sensación de que han planeado mucho para este año, no solo el crossplay y otra serie de cosas muy grandes, ¿vale? Que ya nos han confirmado, sino, como os dije, pues espero que vayan regresando y apareciendo destinaciones, porque además de todas esas que os he dicho que eran como unas 5 de Destiny 1 que van a reciclar, ya han venido la luna, el cosmótomo, faltan otras 3 más o menos. Ah, también habían otras 5 destinaciones que eran nuevas, incluyendo Europa, así que deberían haber otras 4 destinaciones nuevas. Y bueno, eso como os dije, esperamos que aparezca entre ahora y 2022, ¿vale? De 2022 a 2023, para que me entendáis. Así que daría incluso para una destinación nueva, entre comillas, o reciclada por temporada, lo cual daría mucha vida a las temporadas y al juego en sí. Pero por ahora no sabemos nada, ¿vale? Eso es simplemente especular un poco con lo que tenemos de información y eso. Estaba el man que no podía venir ahí en la incursión. Pero sí, creo que son temas importantes. Y oye, no quedan ni 3 semanas para la próxima temporada, así que estoy seguro de que pronto empezaremos a tener al menos unas pistas sobre lo que podemos esperar. Así que esperaremos a ello. Como no, os comparte la información cuando la tengamos y opinaremos sobre ella. Pero por ahora así están las cosas, ¿vale? Y en mi opinión, como os digo, creo que Bungie está planeando muchas cosas, pero tienen que compensar por todo eso que ha ocurrido, ¿vale? No voy a volver a repetirlo. Y también informarnos mejor, ¿vale? Como os digo, no digo spoilear, pero informarnos un poco mejor sobre lo que esperar. Y oye, igual que yo, igual que todos, o sea, hablamos de esto. Hablamos sobre el contenido reciclado, hablamos sobre lo mal que está el PVP y tal. O sea, Bungie también lo escucha, pero estaría genial que respondiera un poco con más tiempo, ¿vale? No solo decir, oye, mira, estamos tomando en cuenta los comentarios y ya está. Sino responder directamente al tema, ¿vale? ¿Cuál puede haber sido el problema o cuándo planean solucionarlo? Y por ejemplo, si han quitado tanto contenido y tienen plan de devolver al menos gran parte del contenido gratis, pues que lo comenten. En plan, oye, habrá otra serie de contenido gratis que irá apareciendo a lo largo del año, ¿vale? Tal, que compensará por todo eso que hemos quitado, ¿vale? Porque no solo han quedado un montón de contenido para poder mejorar el motor del juego, para poder añadir cambios y actualizaciones mejor, ¿vale? Más rápido que antes y mejor. Sino también lo han hecho para poder añadir otra serie de montón de nuevo contenido y que se aproveche. Porque mucho de lo que quitaron era contenido que no se usaba tanto como el que había actualmente en el juego, ¿no? Y pues para darle vida a la evolución del universo de Destiny, ¿no? Es decir, que vayan rotando los planetas, que tengan importancia cuando estén presentes y demás. Pero sí, creo que falta mucho y que deberían hablar más. Resumen. Decidme vosotros qué opináis abajo en los comentarios y, como no, continuaré cubriendo las noticias para vosotros, ¿vale? Creo que era un tema importante que hablaré. Hemos hablado de muchos temas importantes recientemente, ¿vale? Como los grandes problemas que hay en PvP, con los hacks, con el contenido en general, con las recompensas. Muchísimos de estos temas hemos estado comentando. Bueno, pues checarlo si queréis para opinar y, como os digo, quedan apenas tres semanas para que llegue la nueva temporada. Bungie recién ha llegado de las fiestas, ¿vale? La semana pasada hubo el primer esta semana en Bungie, así que veremos qué nos dicen esta semana y las próximas, como no lo cubriré aquí en el canal. Dicho eso, mis panas, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!